Música Dentro de los eventos académicos que tenemos en esta semana del Teatro en Medellín, hay uno muy especial y queremos invitarlos a todos ustedes. Este miércoles 20 de marzo a las 10 de la mañana en el Pequeño Teatro, la Sala Rodrigo Saldarriaga, vamos a tener un foro increíble, el Foro Distrital de Teatro de Medellín, para hablar de la actualidad de las políticas públicas en Colombia. Y tenemos unos invitados muy especiales, desde Bogotá nos acompaña Alberto Zanabria, que hace parte del equipo del Ministerio de Cultura, un hombre con una trayectoria y un conocimiento maravilloso de lo que son las políticas culturales colombianas, y que ha sido precisamente protagonista, artífice, de muchas de las cosas que hemos logrado también en el Ministerio de Cultura y especialmente para el teatro. Viene desde Bogotá entonces Alberto Zanabria para contarnos en qué va todo este proceso con el nuevo Ministerio de la Escultura, las Artes y los Saberes. También nos va a acompañar en la mesa Jaiver Jurado, presidente de Medellín en Escena. Y vamos a estar ahí conversando precisamente desde el Consejo Distrital de Teatro de Medellín, con este apoyo del Ateneo, de Medellín en Escena, y de todas las salas y los grupos de teatro de la ciudad sobre la importancia de la actualidad de las políticas públicas en Colombia. La entrada es libre, así que los esperamos a todos en el Pequeño Teatro.